¡Bravísimo! La mañana va avanzando y los talentos van llegando Y además no cualquier talento Seis minutos y ustedes no saben quién tenemos aquí Pues pisa en nuestro sede un gran actor Actor de cine, teatro, televisión Que ha llevado la vida a muchos personajes reconocidos Por nosotros los colombianos y en famosas producciones Como por ejemplo, a ver si los asocian Leche, ¿qué tal? ¿Cómo olvidarla? También tenemos la ley del corazón Por supuesto, la pola, los hombres las prefieren brutas A Corazón Herido, a Grito Herido Y muchas otras más Hoy tenemos la fortuna de tenerlo acá Porque es que ha llegado a medio siglo Hablarnos de eso, ha pisado el Piso 50 Y también llega para hablarnos De su obra de teatro El Exorcista, recibimos con un bravísimo Enorme, gigante a ¡Juan Carlos Vargas! ¡Mi Juanca! ¿Hace cuánto no te teníamos en este sofá? ¡Esto merece un abrazo! ¡Qué dicha! ¡Hombre de Juanca! ¡Parcerito! ¡Te amo con todo mi corazón! Igualmente, parcero ¡Y me encanta verte bien! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te sientan esas canas, oye? ¡Qué bien, ¿eh? ¡Qué look! ¡Ya me las dejó, ya me las dejé! ¡Opté por dejármelas! ¡Ya! ¡Que los hombres las canas son sexos! ¡Tuvimos esa batalla! ¡Me las pintó un poquito! ¡Pasé, pasé! ¡Me las empecé a pintar hasta que dije no! ¡Tío Nacho pasó por ahí! Pero son momentos, son momentos, Juanca Y hay que vivirlos también Porque a veces uno se siente todavía con mucho ímpeto Y uno dice, bueno, me la pinto un tiempo Pero ya después uno como que suelta y dice, ya ¡Hasta aquí llegué! ¡Pare, pare! ¡Ahí voy! ¡Pero muy bien! ¡Sacrificio para que vean lo que subrimos las mujeres! Porque las mujeres que nos cinturamos un pez Ahí está Que nos depilan Detrás de la oreja Pues ya Ustedes también se entregan como la... Sí, hay un momento de soltar Al soltar A lo que es, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que hay, como dicen Como dice el chocuano Eso es lo que hay Muy bien, vamos Recorderis Sí, hablaba Sandrita de leche Esta producción diferente Que marcó como un antes y un después Que fue un riesgo bien interesante Pero a vos te marcó ese personaje de Sorobastro Hasta el sol de hoy Total Super chévere, super divertido Sorobastro, increíble Una comedia de Bernardo Romero Pereiro Con los Luthier Imagínate Los de Luthier Eso es un clásico de la televisión De verdad, increíble Yo me la vi En el 96 A mí ya me dejaban ver televisión Y de verdad me encantaba leche Me parecía divertida Completamente diferente Además que fue una miniserie Para la época Algo como completamente diferente Los que estaban acostumbrados Los colombianos Nos ganamos un premio ¿Sabes? Por allá en Cuba Muchos Un festival de entre las comedias De ese momento Nos ganamos un premio Como algo salido de los cabellos Mejor comedia Mejor programa de humor En Latinoamérica Se lo ganaron en Cuba Y además muchos premios De India Catalina También tengo entendido Exacto Buenísimo Me encanta El elenco Ay, vea Mírenme a Florita Con esa Ay, la flora tan bella Con semejante mujer Ay, guapísima Flora Martín Divina En ese momento Imagínate Pero que chiquitos nos vemos Sí Pero en el elenco Estaba también Víctor Mayarino Que estaba El dirigía Víctor era el director El dirigía Estaba Kathy Sanz Fabio Rubiano Estuvo Alfonsito Ortiz Más de 50 talentos Que itineraban Sí En esa serie ¿Qué sientes tú Al ver Este sorobastro? Ay, mira esa belleza ¿Qué significó para ti Este personaje Y esta producción? Pues sabes que Fue un momento Bien especial Bien especial De la vida Me Como que me No sé Me abrió Un universo Un universo Conocí a Víctor Me volví muy amigo De Víctor Mayarino En esa producción Tremendo Víctor Con Flora Hicimos una parcería Increíble No sé No sé Me abrió Me abrió Mucho mundo Mucho mundo Además me creía El personaje ¿Sabes? De eso que ¿Te lo llevaba Para la casa? Sí Me lo llevé Es que era muy loco Comía piedras Orobas Me metí en clases de Kung Fu Me puse a meditar Me la creí Me la creí Fuiste al fondo Sí De verdad que Me metí en ese cuento De la espiritualidad En ese momento Todo muy chévere Tenía que estudiar mucho Porque tenía además Muchas coreografías Era bastante Teníamos que cantar Estudiar Bueno yo no canto Pero Pero como que encantaba En ese momento La están volviendo a pasar Sí ¿Dónde? Sí Por Teleantioquia Genial Me han escrito por ahí Me han escrito Tiene mucha recordación Esa persona Todavía hay gente Que me dice Zoroastro Como actor Como actor Juan Carlos Porque era una comedia Diferente No era para yasear Sino una comedia inteligente De mucho texto De mucha coreografía Te cambió un poco La aproximación Al arte dramático A la actuación Porque venías De un estilo Sobrio Chévere Galán Pero ahí como que Te soltaste para otro lado Sí Sí No sé Marcelo Fue una época increíble Hermano Solo te puedo decir Que Una época maravillosa De mi vida Una época maravillosa De mi vida Me lo gocé Profundamente Ese personaje Tengo recuerdos Por ejemplo Nunca se me va a olvidar Una escena Que llegaban 28 motociclistas En un desierto Y estaba yo con Susana Que era Flora Martínez Sentados Como en una cafetería Y llegaban los malos Y le tiraban una cerveza En la cara a ella Por una situación Ahí que no sé Y yo me quedaba así Esperando Como el pequeño saltamontes A reaccionar Y ella me miraba Zoroastro No vas a hacer nada Y yo no Tengo que calmarme Llegaba otro Y abrían el plano Y era la fila De motociclistas Tirándole cerveza A ella en la cara Y al final Obviamente Zoroastro sacaba Hace algo No Aniquilaba a todo el mundo Ahí Con su kung fu Bueno De Zoroastro Nos vamos a Edwin Que es completamente Diferente Este personaje Director de Noticiero Estamos hablando De Agrito Herido Qué experiencia Huanca Tremendo hermano Buenísima Me mató tu personaje Sí, gracias Sí, me gustó Porque estaba apoderado Del sed Íbamos a grabar Y confrontaba A las personas Tenía un carácter Tuvo un carácter Y tiene un carácter Un triángulo Y una producción Impresionante Impecable Imagínate O sea Grabábamos Tres escenas diarias Uf, qué dicha Imagínate hacer Tres escenas diarias O sea, meticuloso Todo, la luz El equipo que había detrás O sea, el crew Impresionante El director de fotografía Alguien muy importante En esta producción Con el cual tuviste escenas El elenco Sí, eso señor Alguien del elenco Con quien tuviste escenas Muy interesantes De confrontación De hombre a hombre Levantó la manito Y tiene este saludo para vos Mira Juan Carlos Bueno, aprovecho para saludar A Juanca Un gran actor Que le ha regalado A todo el público colombiano Y al mundo Grandes interpretaciones Con sus personajes Memorables Yo recuerdo muchos de ellos Entre... Son el de Calibre 35 Ajá El gran personaje de Leche Por supuesto Cuando tuve la maravillosa oportunidad De compartir set con él En Montecristo Un actor a quien admiro Y a quien le mando un abrazo enorme Gracias Juanca celebra la vida Y esta maravillosa profesión Tan bello Chao hermanito Chao Bueno Rod, excelente actor también Es mutuo La admiración es mutua Compañero Compadre Sí Hemos compartido el set En varias ocasiones Y bueno Muy buena onda Rodrigo Y tremendo actor Y muy entregado también Entonces con él también Siempre uno de actores Actuar es reaccionar hermano Depende de tu partner Mucho Te salen cosas buenas o no Si tienes un partner chévere Chévere Pero si tienes un man ahí apagado Aburrido Que no estudia Pues no pasa nada Eso hace que O se bajen las escenas O se engrandezcan Y cuando hay conexión Estudiosos Y talento juntos Pues eso Se nota en la pantalla Bueno te ha tocado participar En producciones musicales Pero como es tu relación Por ejemplo ahorita En grito herido Con la plancha Como te iba con este género Como ha sido tu vida La plancha A mi me encanta Me encanta la plancha Me encanta Tú eres más rockero No yo soy súper rockero Pero si me ponen la plancha Son canciones bien recibidas Sabes Siempre una canción de plancha Te evoca un momento de la vida Yo a mi siempre Yo monté mucha buseta Para ir al colegio Entonces ¿Qué se escuchaba en esa boceta? Cululaba la plancha Daniela Romo Por allá Despeinada Yuri ¿Cómo es? Yuri Yuri Palito Ortega Hasta el Puma Por allá Claro Claro el Puma Y eran voces Que no tenían truco No 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 Bueno sabes que Bueno Franco Evita no sé si clasifique Como de plancha Claro Sí es balada Pero bueno Él tiene Es una plancha moderna Él tiene un Él está como en un margen ahí Porque bueno Franco tiene unas canciones Muy bacanísimas Y es más rockerito Más rockerito Pero yo siempre Que escucho algo de plancha A mi A mi me sienta bien O sea Paola no No hace oficio con plancha En la casa Paola es de que género Paola es bien crossover Diría yo Ese crossover que abarca Todo Cualquier cosa Muy musical Ella es tremendamente musical Tremendamente musical Tú botas por ahí Una que otra de Cerati Ella tiene Tiene su playlist ahí Pero Karol G Últimamente en mi casa Karol G está ¿Sí? Sí funcionando Mi suegra Sí pero Karol G Shakira Volvió a coger Shakira te da un segundo aire Uy pero Bravo En mi casa En mi casa Shakira Suena Y mis hijos Les gusta mucho Shakira Claro Camilo También Por ahí Que es el joven romántico Que rescata ese romanticismo Simple, sencillo Pero muy sentido Es que se me van los nombres De la música Que le gusta a Paola Pero ella Todos los géneros Oye antes Antes No sé si ponen ustedes A pensar que antes El que lideraba el sonido Pues era el papá Y la mamá Ahora los niños En la casa Son los que manejan La tecnología Claro O sea Se cambiaron los roles El mío es muy Camilo Muy Yatra También le gusta mucho Yatra Fue su primer concierto Yatra ¿Lo vio en el Movistar Arena? Sí hermano Y eras ese pelado Bueno Qué madre Eso sí se la gozó Yo por ahí tengo el video Y lo hace El papá Yo chillaba Ahí mirando A ese niñito Ahí Cantándose Cantándose su Yatra Feliz A grito herido Literalmente Y hablando de música Y de Yatra Que fuerte representante Del pop latino Pues nosotros seguimos Hoy resaltando También a esos artistas ¿Con qué canción Vendrán esta pausa? Vamos a ver una canción Vamos a seguir conversando Con Juan Carlos De la llegada a los 50 Vamos a ver Ahí Como nosotros Que somos ahí Ya en los 50 Nos ha pegado Esta etapa Se ha habido crisis A su decalustro Decalustro A los 50 años Medio siglo Ahí está Bravísimo El instinto de supervivencia ¿Hace rato no se ve bien? Es que no lo vemos Y no aquí No, pero que garladera Yo estaba ahí como Grabando Hablábamos del instinto De supervivencia Del actor Total ¿Cómo así? Sí A veces uno se tira A un abismo Mira, tal cual Lo que acaba de decir Marcelo Es tal cual Yo hice una escena Con Rodrigo Candamil Precisamente De Montecristo Donde Yo me escapaba De la cárcel Montecristo Se escapa de la cárcel Este tipo Me suben en un barco Me meten en un costal Dicen 5, 4, 3, 2, 1 Y me tiraron En el costal Al agua Obviamente había musos Había de todo Pero sentiste eso Pero cuando yo entré al agua Y sentí que el costal Se me pegó A la cara Yo nadaba súper bien Y nadaba súper bien Acuamá Y salía así No, mentira Te dio pánico Pánico La claustrofobia Claro, claro Pero es lo que dice Marcelo Dicen 5, 4, 3, 2 Y tú cuando te das cuenta Haces vainas Que no eres apto Montas caballos Te tiras de parapente Lo que haya que hacer Lo que venga Todo por amor al arte No, es como un chip Como que nos entrenan 5, 4, 3, 2 Y entramos en algo En un mood De concentración De lo que sea Y bueno Y esa escena en particular Después yo dije Ve que loco Obviamente había uso Y había todo Pero hoy todo muy planeado El saco estaba roto Lo que contábamos Es que eso se pegó Cuando entré al agua Eso se me pegó Entonces como que quitarmelo Y eso Ay Dios mío ¿Y no se mide ni a ninguna edad? Pues a lo sí Pues ahí está Tom Cruise Dándole Vamos a ver si nosotros lo logran Haciendo sus propias escenas De riesgo Ese si no quiere doble Sí, sí, sí Y ya Tom Pero ya ha sufrido Ya Tom 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 es Tom Pero ya tuvo un pequeño Tom ya estaba por ahí En los 56 Tom es contemporáneo mío ¿No lo vieron? Con férula Porque se puso A hacer gracias Y le dijeron No Tom Coge la suave Los teopuros Manguito rotador Eso da que tener cuidado El manguito rotador Y la rodilla Ligamentos cruzados Inevitablemente llegan los años Total Y para las mujeres Yo creo que los 40 Es una etapa donde Hacemos un balance De transición Nos medimos Yo creo que los hombres Son los 50 Si no me equivoco Sí Que se hace como un Son los nuevos 40 Los nuevos 40 Claro Psicológicamente una tabla de Excel En la cabeza Cómo está la familia La salud Lo hiciste En ese cumpleaños Como que dijiste Uy, carabas ya Ah, llegamos Llegamos, sí Llegamos, sí ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomemos tinto Sí, aceptémoslo Y también cositas Y ser feliz Y llegamos con hijos Llegamos con una mujer bonita Llegamos habiendo hecho Una carrera bacana Llegamos también Con muchas cosas Por hacer todavía Porque un hijo De 5 años Imagínate Y uno de 10 No aguanta todavía El frenón Entonces lo que aguanta Es como decir Nueva etapa Para rejuvenecerse Exactamente Toca rejuvenecerse O sea De los 50 Y rejuvenecerse Pero mira que El otro día Había una foto Una foto No, un video De Mick Jagger En una rumba En Nueva York Todavía Mira Pero con todo Mick Jagger ahí Dándole con todo O sea Tiene que ver mucho Con la actitud Con el estar ocupado Con el Qué hacer Mucha cabeza ¿Cierto? Mucha cabeza Muy mental Y mientras uno Este creativo Mientras uno Tenga cosas que hacer Y que aportar O sea Pues Mira el chavo También fue otro Que vi que Roberto Gómez Bolaños Decía que Él empezó a hacer Su dinero Y todo a los 40 años Imagínate O sea La carrera De Roberto Gómez Bolaños Empezó De los 40 En adelante Ahí fue que arrancó Y uno ve Chapulín Y Chapulín Hay unas escenas Chapulín Cincuentón Y ¿Cómo contaban? Y nadie Ve a Chapulín Cincuentón Nadie O sea Tu cabeza No dice Chapulín Es un cincuentón No Chapulín Es Chapulín Colorado Un superhéroe Cincuentón Pero también Hay un tema Un componente También como dice Sandrita Como de hacer un balance Como que bueno Arranca una nueva etapa Uno ve que de pronto Está más cerca De una jubilación De una pensión Que se yo Si pasan cosas Por la cabeza De planificación De futuro Eso si hay que aceptarlo Como que Un momento Ya en 12 años Ya tengo edad A ver Ya Oliver Va para la universidad Y leo ¿Cómo voy a costear Esas universidades? No Y los papás de uno Ya llegaron a edades Ya donde ya son Noventones Sí Claro Entonces También actores Con los que uno ha trabajado O trabajó ya Uno ve que Uy Entraron en edades Ya de 70 75 Rapidísimo Rápido Entonces Sí como Yo No solo El dinero Sino pensar en la salud Empezar a cuidarse Empezar a comer mejor A hacer ejercicio Completamente A tener otro tipo de vida Para llegar A esas edades Chévere Llegar bien Ese tema que acabas de tocar Que ves a tus A tus colegas mayores Los ves Pero tal vez no los ves En la pantalla Ah no Nada ¿Qué piensas de eso? Eso es fuerte Sí, eso es muy duro Sobre todo en nuestra sociedad Ayer estuve en Sociedad de gestión Se compró una casa Para la sociedad de gestión Los actores Estamos estrenando Un espacio muy bacano La verdad Donde podemos ir a hacer Nuestros castings Hay una cosa de teatro O sea todos los actores Tenemos ese acceso Nuevo Ahí les cuento Los que no fueron Qué bonito En la castellana Tenemos una casa A nuestra disposición Para ponernos creativos Para hacer cosas Y la verdad Si vi muchos colegas Que no veía Hace mucho tiempo Sin trabajo Sin Pero pues bueno Así es No sé Somos como los futbolistas También Tenemos Pues no sé No sé Mejor dicho No entremos en ese tema No, ustedes no son Como los futbolistas Porque es que la creatividad Y el talento No se van De esa corporalidad Al contrario Entre más tiempo Y entre más edad Hay más Más aportar Claro Sabiduría en el arte Acá no lo ven así Así es Así es Y sí Vi mucho colega E incluso colegas Que no veía hace mucho tiempo Y Este tipo es tremendo actor Este otro es tremendo actor Este otro es tremendo actor Y cuando me di cuenta Estaba rodeado de Actores impresionantes Que hace mucho rato No trabajan Claro Eso nos da para hacer Una dinámica Hay unas banderas atrás Juanquita Unas banderitas Que tienes en tu espalda Hay unas banderas a cargar Porque vamos a tocar Este tema Con una dinámica De rojo o verde De estamos de acuerdo Nos ha pasado Que podríamos cambiar A través de preguntas Si estás de acuerdo La verde Ok Y si no Definitivamente La bandera roja Es inevitable Pasar Por la crisis De los 50 Es inevitable Uy yo no sé Yo creo que Como así No sé si llegará El día de los 50 Puede ser a los 52 Hay que pasar por una crisis Sí Hay que pasar sí o sí Yo no la sentí Yo no la sentí Tengo amigos que sí la sintieron ¿Ya cumpliste 50? Sí, sí Hace rato Ya estoy a dos cuadros de gente De la otra década Pues todas las edades Tienen crisis Todas Hasta los 30 también Los 20 también tienen crisis O sea Todas tienen crisis ¿No? Puede ser microcrisis Microcrisis Pero sí conozco amigos De 50 Que están metidos ahí Y casi que lo obligan A uno a aceptarlo Pero decime Marcelo Pero sí Pero sí Pero ay hombre Vas a negar Que tal Que la parte sexual Que esto Y yo la verdad Yo no lo he sentido Eso es subjetivo Eso es para cada persona Es diferente Es individual Sí, no Yo es que lo que te digo Tengo hijos muy pequeños O sea Tengo un hijo de 5 años Yo no me puedo poner en crisis En este momento O sea No puedo O sea No tengo tiempo No ¿A qué horas? No Tengo que llevarlo al parque Tengo que jugar Tengo que ir a cine Tengo que hacer lo otro O sea Mi vida Mi vida está empezando O sea Estamos en lo mismo Es que tenemos dos hijos de 5 años Uno está empezando Inyección de colágeno Por el lado de la esposa Y por el lado de los hijos No hay forma Imagínate tú en crisis Con un nene Con un niño de 5 años Él no se lo merece No se lo merece Ni me lo va a permitir acá No, no se lo merece Esa la actitud Mi hijo se merece un papá activo Se merece un papá que esté trabajando Mi papá No, yo no puedo llegar a mi casa En una crisis de 50 años ¿Te cogeron? ¿Qué papá que te quiero pagar? No, y mi mujer pues Que está tremenda mujer Linda O sea No hay forma No hay forma Super brillante Superpilosa Imagínate uno en crisis en la casa Me echan Viejo canzón Sí, viejo canzón Entonces no Chao Chao La crisis Adiós No hay crisis No hay crisis Vamos, siguiente Voy con esta Atención Y dice Uy, en el medio de la actuación La llegada a los 50 Lejos de lo que uno pensaría Se podría convertir en un problema Uy El edadismo Lo que hablábamos Sí, pero no estamos de acuerdo Pero es verdad Sucede, sucede La verdad sí sucede Y uno sí lo ve Y es así Es un cambio generacional también No debería ser así No debería ser así Pero pues aquí en Colombia Uno sí lo nota ¿Te ha pasado que estás muy joven para protagonizar? Perdón, muy viejo para protagonizar Pero muy joven para ser el papá de la protagonista? Hermano, yo hice de papá de Diego Cadavid Y de otro de Nicolás Y bueno De varios compadres que nos llevamos muy pocos años Pues nos llevaremos 10 años Es una cosa así Me pintaban las canas Ahora que tengo canas Oye Ya no me las tienen que pintar Pero Mira este papá Pero Siguen pintándole las canas A los más jóvenes Ayer hablaba de eso Ah, mira Ayer hablábamos de eso Precisamente Me decían Pintan las canas a los más jóvenes Envejecen a los jóvenes Y eso siempre ha sido así A mí me envejecían para ser papá de otros Así es Bueno, hay momentos donde el actor Y yo lo estoy viviendo Si quiero hacer una carrera como actor Yo necesito envejecer Porque si no Voy a quedar aquí Ni para allá ni para acá Entonces uno A veces como actor Hay una etapa que uno dice Oye Ya quiero verme como un señor Como un papá Porque si no queda uno en un limbo ahí Ni para un lado ni para el otro Y es sabroso aceptar la edad hermano De verdad que rico O sea, yo no quiero O sea, yo quiero estar Pero quiero estar bien Lo que te decía Mick Jagger O sea, tú ves de Mick Jagger Tienes 80 años Pero tú lo vieras en esa rumba hermano O sea Era el que más bailaba El que más gozaba Yo me quedé Yo vi el video como 10 veces Pensando en eso El baterista también de los Rolling Stones Está pegándole esa batería Pero con todo ¡Duro! Pero mejor dicho No lo para nadie Con ochenta Pero a qué más le pegarán Bueno, no sé Bueno, vámonos con otro tema Que es más interesante Y es que estás en tablas Y estamos con... No, pero viene quien ha llegado aquí Dios mío Ha llegado un grande de este país Compañía ilimitada Tal vez él no lo sabe Que es otra sesión Pero igual aprovecho Porque toda generacional hermano Tu música siempre Sí, total Toda la vida Por favor Compartimos las calles En las calles En las calles En las calles Algo bueno va a pasar Siempre va a pasar algo bueno en la calle Siempre, siempre Con Juan Chupillo Que va a lo tal Te quedas en la próxima entrevista Para que disfrutes de su música Excelente Bueno, hablemos del exorcista Tremenda producción de terror Que llega a las tablas Y personificas al padre Jamian Jamian Carras Por eso me estoy dejando la barba así Como el pelo y tal El look así como me dio Estoy en proceso De creación de personaje De creación de personaje De Demian Carras El exorcista ¿Quién no le dio miedo El exorcista? No Pues pucha Que diga aquí El que no Vio el exorcista Y no me murió el susto Me la puedo ver varias veces Igual me toca con Tena Me retiré del género Del terror Después de ver el exorcista Nunca más en mi vida pude Linda Blair me parecía divina Esa es la chinita Después de verla En el exorcista Dios mío Pero porque crees Que los actores Que han participado En este tipo de producciones Terminan teniendo Actividad paranormal En su vida Pues no Yo no me voy a meter En ese rollo Porque imagínate Lo estoy haciendo yo Pero si me dio Mucho susto El exorcista Obviamente nosotros Ahora estamos más En la parte de De Técnica Actoral Ensayos Todo Entonces como que Esa parte Como que No me he metido En esa parte Si me entiendes Porque estamos Desde que eso salga Perfecto Pero me contaron Que la puesta en escena Es terrorífica Las luces La animación El humo Todos nos van a adentrar En esta historia Que de verdad Hay que llevar Las uñas largas Si 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 Tal cual El exorcista Es tremenda Género De terror O sea Impresionante Y además Van a hacer la segunda parte Ahora Del exorcista En cine Se murió Creo que fue El libretista El creador Entonces como que Como que está Como que nos coge Como con un furor Como que viene Con un tema Y ¿Es familiar? ¿Pueden ir niños? No No, no, no No pueden ir niños No, eso es una obra ¿Imposible? No, no Ay yo a mi sobrinito Le encantan las de terror Ni niños Ni solos Vayan Ni cardíacos Con alguien A quien cogerle la pierna A quien espichar Y es que hay garantía En el género Porque está Perrini Hay que gritarle En el oído Cuéntanos del combo Con el que estás Pues yo Está Bueno El maestro Perrín Está Alana de la Rosa Está Bueno Muchos chicos Robinson Robinson Está alternando Personaje Conmigo Claro Y vas a ser El mismo personaje O sea Cuando no lo hace Robin Lo hago yo Lo cual para mí Es un reto Tremendo Porque admiro Profundamente a Robinson Es tremendo actor Entonces ahí Me la pusieron Hay nivel De lado y lado Hay nivel Y además que Robinson Te escogió a dedo Juan Carlos Eso hay que decirlo Porque muchas veces Hace las audiciones Y Adriana Y dijeron No, el tipo es Juan Carlos Vargas Sí, belleza ¿Cómo tomaste esa propuesta Y cómo la Uy dijiste Orgulloso Porque imagínate Robin es súper piloso O sea Todos sabemos Que Robinson Es un actorazo Impresionante Con una escuela Muy tesa Y Adriana Arango Libretista Gran actriz La obra es de ellos Y ellos me llaman a mí Me dicen Robin tiene unos viajes Para ser el señor De los cielos Y van a haber Muchas temporadas Muchas funciones Que no va a poder hacer Y él quiere que lo hagas tú Entonces Orgulloso Feliz Camellando muy duro Pero somos grandes amigos Hemos hecho muchas cosas juntos Muchas Hicimos la mujer del presidente Hicimos la dama del pantano Hicimos dos películas juntos Calibre 35 Hicimos otra que se llama Te amo Annelisa Entonces Como con Robinson Se entiende Sabemos que Cuando nos vamos a dar cachucha Es Dejable Y somos los últimos en irnos Y él me mira a mí Estamos ensayando juntos Y el mamé Me da duro Pero yo también le doy duro a él Se retan Eso es un versus Es lindo Es lindo Donde, como, cuando El exorcista Donde la podemos ver Cuando es el estreno Toda la gente Teatro libre Seis de septiembre Arranca Robinson No se la pueden perder De verdad Hablando en serio No se la pueden perder Porque es una experiencia O sea, no solo es ir a ver A los actores A hacer un gran trabajo Sino es meterse en ese universo Del susto Del miedo De todo Y vivir una escenografía Que está Hiper mega bien montado Con unas luces tremendas Y un guión Que ha Bueno, un libreto En este caso Que ha ganado ya premios Y todo en Broadway Le fue súper bien O sea, es comprobado Sí, tiene una estructura Y el teatro colombiano El teatro bogotano Está de fiesta Con la llegada de Juan Carlos A esta obra Porque vamos a disfrutar A Juanca Ahí Imperdible En vivo En las tablas Y en una obra de terror Bueno, tenemos varias noticias La primera que hoy Ya vienen segunditos Una trivia Porque tenemos 14 ¿Qué? Pases dobles Para la Feria del Hogar Ya, se vino la Feria del Hogar Eso está increíble Y hay que Siempre con su alegría Y hay que renovar el hogar Lo segundo, Juanquita Un placer Gracias, hermano Gracias Siempre rico venir acá A verlos Eso es un referente De la actuación en Colombia Se ha hecho historia Y ahorita como dices Estás en ese nuevo aire En ese segundo, tercer aire Para seguir haciendo cosas Imagínate uno Con crisis de 50 Subiéndose a teatro No, papá Es imposible No hay tiempo Te come ese teatro Te come vivo Sigue siendo un tremendo galán Quiero decírtelo Esa carita Sigue ahí cautivando Con esos ojitos Bueno Imagínate, crisis No, crisis No hay tiempo Nada Lo que hay es pocillito Que me encanta Para el tinto de la mañana Ay, cobijita Para el frío de la madrugada Hay suscripción al Tiempo Digital Para informarnos Y hay un bravísimo Para Juan Carlos Vargas Para el frío de la madrugada Para el frío de la madrugada Para el frío de la madrugada